Son las 10 y 5 minutos de la mañana, estamos al tanto, nos honra tener con nosotros en esta ocasión a Radamés Pérez, coordinador de Alianza País. Buenos días, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenos días, Luis Alfredo Collado, muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarme con los radioescuchas de tu programa. Y ciertamente soy coordinador para Estados Unidos del movimiento político que lleva por nombre Alianza País y que tiene como líder al doctor Guillermo Moreno. En Nueva York, en el caso específico de Nueva York, el coordinador de Alianza País es el profesor Juan Villar, persona de alto mérito y muy conocida en esta comunidad. Estoy a su disposición. Estoy acompañado de Robertico Rodríguez y de Javier Sosa y quisiéramos saber, Radamés, ¿cómo ve Alianza País el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral aquí en la ciudad de Nueva York con miras a las próximas elecciones? ¿Qué se percibe? Tengo el temor de que, saludo a Robertico y a Sosa también, tengo el temor de que pueda ocurrir el caos, el desorden que se dio en el pasado proceso electoral aquí en Nueva York y más de Nueva York en todas las circuncriciones del exterior. Pero yéndonos al caso específico de Nueva York, es importante indicar que la información que disponemos, que tenemos, es que la mayor parte de los que van a ser funcionarios en el marco electoral de cara a las próximas elecciones, son personas asociadas ya al partido de gobierno. Es decir, se está comentando, se está diciendo, y yo no tengo razón alguna para decir que no es así. La Junta, los representantes de la Junta son los que tienen que salir a de mentir y a probarnos que no es verdad que ya más del 50% de los funcionarios han sido seleccionados tras bastidores. Y esto realmente es serio porque nos estamos exponiendo nuevamente a la repetición de un proceso electoral muy cuestionado en el caso específico de Nueva York. Junto con eso, pues también se ha estado también diciendo, y bueno, nosotros lo decimos de manera categórica, que el proceso también de empadronamiento sigue siendo un proceso lento. Toda vez que esto se está dependiendo solamente de dos lugares, la oficina de la Junta en el consulado dominicano y una oficina satélite que tienen en la pequeñita, en la 230, con Broadway en el Bronx. Entonces, ese es otro aspecto que nosotros quisiéramos que se solucione lo más rápido posible. Yo no quisiera creer que todo esto está muy marcado por un interés político, porque se supone que los que trabajan para la Junta Central Electora tienen que ser personas que ayuden a que el proceso electoral sea lo más diáfono posible, los más democrático, los más participativo posible, pero no que sean funcionarios que obstaculicen la diafinidad de ese proceso. Y yo no quiero, y yo me imagino que si las cosas son como nosotros estamos diciendo, y por eso hemos dicho que hay que sacarlo a todo, todos tienen que renunciar. Porque aquí está claro que el PLD perdió las elecciones, y no estoy hablando del pasado, yo estoy diciendo del presente. Radamés, te refieres, escúchame Radamés, te refieres a que todos los funcionarios de la Junta Electoral de aquí de Nueva York deben renunciar? Todos deben de renunciar, ese es el reclamo que estamos haciendo, y de alguna forma también se le ha hecho llegar este pedido a la Junta Central Electoral en la República Dominicana. Nosotros tenemos que buscar gente confiable, gente que puedan ayudarnos a que las elecciones del 2020 sean elecciones limpias, sean elecciones transparentes, sean elecciones donde el ciudadano dominicano exprese realmente su voluntad sin ningún tipo de cortapija, y sin el temor a que las elecciones le vulneren esa voluntad. Radamés. Mira, Alfredo, aquí hay gente, mira, tú eres una persona, gente como ustedes, pueden estar al frente, por Dios, siendo jueces de este proceso, porque yo no creo en lo que están. Bueno, tú consideras, tú consideras que no son confiables. O el PLD, las elecciones pasadas, Rafael, ¿cómo se llama? Tabera, Tabárez. Tabárez, Tabárez. Sí, hay que, hay que, todos tienen que renunciar. Bueno, el caso es que prácticamente esa gente son vitalicios ahí, porque elecciones tras elecciones son los mismos que dirigen el proceso. Entonces, tú consideras que no son confiables los actuales funcionarios de la Junta aquí. Pero por eso, desde las elecciones pasadas debieron de renunciar, Alfredo. Es que nosotros no creemos realmente en ellos. Y tú sabes por qué ese criterio que tú estableces, de que son vitalicios, o que dijiste, es verdad. Eso me recuerda mucho a Trujillo. Me refiero a los jueces, a los jueces. Sí, sí, yo sé, me refiero a los jueces, sí. Pero tú sabes por qué eso ocurre. Es porque hay una componenda entre los grandes partidos. Pero ellos se distribuyen, los jueces, en el caso específico realmente de aquí, se lo distribuyeron en las elecciones pasadas. Y yo creo que hay que preguntarle a los llamados partidos de oposición mayoritarios aquí en Nueva York. Tú deberías de hacerle esa pregunta, Luis Alfredo. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué? Porque ellos se distribuyen la representación. Tú coges dos, tú coges dos y tú coges uno. Y así es que esto ha estado realmente funcionando. Y no, nosotros tenemos gente calificada en esta comunidad, gente independiente, gente honesta, que pueden ser un ejemplo en la administración de este proceso electoral del 2020. ¿Cómo te sientes, hermano? Te habla Robertico Rodríguez. Robertico, ¿cómo tú estás? Bien. Estuve hablando el día pasado con Rogelio. Ustedes no han visto, esto es una pregunta que te voy a hacer a ti. Ustedes no han visto a Rogelio Cruz como una alternativa con una candidatura con Alianza País. O sea, he conversado con él y extraoficialmente me ha dicho que si el pueblo lo acompañase a él, pues él estaría en la disposición. ¿Ustedes no han pensado en esta posibilidad de que él pueda ser un candidato a un cargo electivo en su organización, o por lo menos en la organización Alianza País, goza de un gran respaldo de la población? Gracias. Mira, yo creo que es excelente, porque eso se corresponde con una decisión que nosotros hemos adoptado. Nosotros queremos que la boleta electoral de Alianza País sea la expresión, no tan solo de los, en términos de aspiraciones electorales, no tan solo de los militantes, de los dirigentes de Alianza País, sino que esta es una boleta que tiene que estar abierta a la sociedad. Esta es una boleta que tiene que estar abierta al movimiento popular. Esta es una boleta que tiene que estar abierta, y nosotros nos sentiríamos realmente honrados que una figura como el padre Rogelio estuviera aspirando a una posición desde la boleta de la dignidad verde, que es Alianza País. Nosotros estamos convencidos, Robertico, de que para hacer un desempeño exitoso, para trascender desde el punto de vista de la historia, e irnos más allá de un simple coyuntura electoral, o sea, la gente sin partido tiene que atreverse a dar el paso, y tienen que buscar representaciones en los órganos de poder que estarán sujetos a consideración ciudadana en el próximo año. Hay que romper con este sistema tan asimétrico desde el punto de vista de los valores democráticos que predominan en la República Dominicana. Hay que cambiar la correlación de fuerzas, y para eso la gente seria tiene que militar, tiene que participar. Aprovecho también para decirte lo siguiente, y es que la nueva ley de partidos y el nuevo régimen electoral que se ha impuesto en la República Dominicana con el concurso y la participación de los llamados partidos minoritarios, leyes que yo creo que están marcadas por la exclusión y son también antidemocráticas en muchos aspectos, obligan a que el ciudadano, no es como antes, a que tú, Robertico Rodríguez, quieres ser candidato por Alianza País, y nosotros vemos que tiene los méritos, se compromete con los principios de nosotros, dice que no va a coger barrilito ni cofrecito, por decirte algo, por decirte algo. Entonces, un código ético que firma. Pero esta nueva ley, entonces, ahora te obliga a ti a tener que afiliarte al partido. ¿Entiende? O sea que, en el caso, volviéndolo a lo de Rogelio Cruz, evidentemente, que para nosotros, bueno, yo creo que, déjame ver, no quiero hacer propaganda con eso. A partir de tu pregunta, la respuesta es que nosotros tenemos que buscar acercamiento con personas con esa dimensión, para tratar de que den el paso, desde el punto de vista de la política partidista, en la República Dominicana, y no continúen dejándole la política a los corruptos. Ahora, la nueva ley obliga que tienen que afiliarse, en el partido que ellos vayan a utilizar su boleta, para aspirar a una posición electiva. Radamés, ¿hasta qué punto puede comprometer la credibilidad de la Junta Electoral, aquí en esta ciudad de Nueva York, el hecho de que, como tú has señalado, los principales partidos se reparten los jueces que actúan en control del proceso electoral aquí? ¿Hasta qué punto eso puede comprometer la credibilidad? Pero, ¿tú crees que ellos respetan la credibilidad? Porque no, es que ellos lo saben. Porque ellos son productos de esa componenda, y ellos actúan en función de lo que representan política y partidariamente. Óyeme, en las elecciones pasadas, este es un dato que yo creo que yo no lo había dicho, en las elecciones pasadas, estábamos reunidos varios, los representantes de varios partidos de oposición, y entre ellos estaba yo, y esa reunión estaba ocurriendo en el... este es el restaurante, no le quiero hacer propaganda, es un restaurante que hay en el Daima, al frente del otro que es muy famoso. Entonces, estamos ahí reunidos, y se está tratando de... Mira, es que hay fraude, todo, y uno de los jueces, óyeme, uno de los jueces, lamentablemente, Luis Alfredo, yo no recuerdo el nombre, porque tú sabes, si yo recordara el nombre, lo digo sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Porque yo creo que el miedo terminó en la República Dominicana en el 30 de mayo, en la autopista que une al Distrito Nacional, a la capital, con San Cristóbal. El 30 de mayo del 61 terminó. Del 61, y ese señor llamó a la gente que estaban ahí, y pusieron un speaker, había gente del PRM, Don Rodríguez, amigo mío de San Francisco de Marcos, oye, sobre ese igualillo, Sadamé García, del Partido Reformista, estabas ahí. Habían varios de cada uno de estos partidos, y yo estaba por Allianza País, y el juez, y el famoso juez llama, de aquí de Nueva York, y le dice, óyeme, eso se resuelve fácil, dejen de estar reclamando, y nosotros lo que vamos a hacer, es que le vamos a dar, entonces, una diputación, al Partido Reformista. Tú estás escuchando. Tú estás escuchando. O sea, eso, ¿qué es lo que usted refleja a ti? Eso es un, ¿cómo se llama? Es un bazar, ¿no? Sí. Es un mercado persa. Esa gente no respeta en eso. Radamés, pero hay algo más sencillo, por ejemplo, en los entrenamientos, las evaluaciones, los exámenes, que se le hacen a las personas que van a trabajar en las mesas, regularmente, una persona, por más alta calificación, que saque en uno de sus exámenes, no llega a ocupar la presidencia de presidencia, la función del presidente de mesa, se queda de secretario para abajo. Regularmente, los presidentes de mesa son de los partidos. Son miembros de los partidos, porque también hay una división de cuota en lo que a ese asunto se refiere. O sea, en otras palabras, lo que ellos están buscando no son gente eficiente, no son gente pro, no son gente honesta para el ejercicio de esta función. Es lo mismo que con el Poder Judicial de la República Dominicana, por Dios, lo que están buscando es un alterno. Porque a ellos no les importa que la justicia progrese, que la democracia se desarrolla. A ellos lo que les importa es que quienes hayan sido designados para estas funciones sirvan al propósito de ellos perpetuarse en el poder de la República Dominicana. Por Dios, señores, por eso es que la transición de dictadura a democracia más larga, yo creo que hasta, no, quizás del mundo no, de Latinoamérica, es la Dominicana. Todavía nosotros estamos hablando de gobierno de transición, todavía estamos reclamando que esa transición de dictadura a democracia termine, pero es que no hay voluntad para eso, porque lo que han estado dirigiendo, el Estado Dominicano, lo hacen a partir de su conveniencia, de su propósito, de sus intereses, bastardo, no de los intereses de la democracia, ni el pueblo dominicano. Cada mes, en cuanto a lo que significa el trabajo preelectoral de cedular, de inscribir a nuevos electores y todo lo que implica preparar las elecciones aquí en esta ciudad, ¿tú crees que el trabajo se está haciendo? No, y estamos reclamando de que hay que abrir nuevas oficinas. Ese es un reclamo en el que consiguen todos los llamados partidos de oposición, porque no, y además, óyeme qué es lo que ocurre, Luis Alfredo, y yo creo que los oyentes de este programa estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir. El voto nuestro es un voto más independiente. Es decir, el voto del dominicano, emigrado, del dominicano de Ultramar, de como tú le quieras realmente llamar, es un voto más dependiente, es un voto mucho más crítico, es un voto que no depende de la... como el coso esa que come de pica pica. Es que no se compra, el voto de aquí no se compra con un cuento de que vamos a mejorar el sistema energético, de que te vamos a bajar la canasta familiar, de que vamos a tirar tantos guardias a la calle para mejorar la seguridad. No, no, ese voto no se atrae con ese tipo de cosas que se atraen en la República, ni con el pica pollo. Ni tampoco tú tirándole un pollo o un jocico de puerco, qué sé yo, de una jipeta a un pueblo. Este es un voto mucho más crítico. O un salami, un salami. O como hacía amable Aristi Castro que salía un helicóptero a tirar papeleta de allá arriba. De a 500, de a 1000, ahí sí. Pero debieran hacerlo aquí en alguna ocasión, debiera venir cualquier político en un helicóptero y pasearse por un barrio dominicano en el sur de Bronzo o en el Alto Macatan y tirar papeleta también, debiera hacerlo. No, yo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir esperando a que esos falsos políticos enfrentarlos en la comunidad y denunciarlos, porque la mayoría de ellos son corruptos. No pueden realmente justificar la enorme riqueza que han acumulado. Yo vi ese despropósito del amigo tuyo que es secretario general del PLD, Pechito, ¿cómo se llama ese? Párez Pérez, Reinaldo Párez Pérez. Reinaldo Párez Pérez llamando a que había que interpelar a esta gente, oye, ¿a quién hay que interpelar a Reinaldo Párez Pérez? Ese fue el hombre que pasó por el lodo y no se ensució. El hombre lodo. El hombre, no se tenedlo hasta la coronilla del señor dominicano, es que bajo la presidencia de él fue que se aprobaron todos esos contratos fraudulentos con la Odebrecht y todos los adendas que se le hicieron a los contratos con la Odebrecht, por Dios. Eso no es un asunto de 92 millones, eso es quilata para esa gente. La cantidad de dinero ilegal que provocó estos acuerdos con la Odebrecht, esto nadie lo va a saber nunca. Entonces, a él es que hay que realmente interpelar. Bien. Políticos como eso, cuando vengan aquí, yo creo que sí, que hay que coger los chicharros, ¿cómo es? No, lo que dijiste ahorita. Los picapollos. Y agarrarles y meterle eso en una punta con el rotro de ellos y tirárselo arriba cuando vengan por esta comunidad. Bueno, sí, Radamés, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí al tanto. Pero ya terminamos. Sí, terminamos y te reiteramos la invitación para que nos acompañe en otra edición. Bueno, así será. Así de corto es el tiempo aquí por las radios. Muy, Robertico, saludos, Sosa, saludos, no escuché a Sosa, pero bueno, sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Radamés, buen día. Salud. Gracias. 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 Gracias.